Cómo nos gustaba ese pedo sin compromiso, ¿no? Las chavas siempre hacían una depresión con sus preguntas, güey. Todo iba con madre hasta que... ¿Tú y yo qué somos, oye? ¿Qué somos, tú y yo? Y uno dijo, hombre, mexicano, somos mexicanos. Ya la vi a salir por primera vez, güey. No se nos olvidaba jamás esa imagen de ustedes. Oye, seis horas se arreglaban para salir contigo, güey. Caminando rumbo al carro, güey, apretaditas, apretaditas. Durante el día les vale más la caminada. Que la chingada, que la madre, que la chingada. Y ya nomás se arreglan, echan el estilo, güey. Apretaditas, güey. Hasta que huele la pelo quemado. Se aprietan de a madre. Con su cejita delineada. En ese entonces nos dábamos cuenta que se acababan de sacar la ceja, porque salían todas hinchadas de los párpados. No, porque ahora con los tatuajes, ya ves que... Esos los tatuajes hay un chingo que les queda muy bien. Y otras que ya ni chingan con este... No, con mi vieja se mamaron. Un día llegó sin su ceja, güey. Y unas pinches rayitas en la frente, güey. Y todavía me dijo, ¿cómo me quedó? Digo, si sabe que la cagó, pues cállate, los hijos. Ya yo le dije asustado. Le dije, es para siempre esa mamada, mijo. Sí, le regalé una gorra. Le dije, ponte la pinche gorra por lo pronto. Se hubiera quedado cuando se sacaban las cejas con las pinzas, el espejo. Dijeras, tú les duele, güey. Ni les duele. Pinches marihuana sin anestesia, compadre. Se empiezan a arrancar los pelos. Hay unas que platicaban con las cejas. ¿Por qué salen donde no deben? ¿Por qué? Y las que agarraban vuelo. De una vez, porque no entienden que... A los pendejos, salen a los pendejos. Tercos, metían hasta la madre. Sí, los que se saben del calzón, porque ya no se usa que a la afro y ese pedo, ¿no? Hace poquito sí me tocó un ochentero. Le dije, no, hombre, no mames. Le dije, ponte talco para guiarme o la chingada. Ustedes no hagan eso, muchachas. De perdido lo que se sale del calzón. Porque si no, oye, con los calzones chiquitos y la madre se hacía la silvestre. Yo la vi de reojo, sintió la mirada. Me dijo, ¿qué pasó? Y se tapaba. Le decía, no, no, nada, nada. Y yo me hablo solo, no sé si sea normal, pero yo me hablo solo. No voltees, pendejo. Yo solo me decía, no voltees. Pero es como cuando ves un choque, no puedes dejar de verlo. ¿Qué pasó? Como que ya le dije, no muerde. Le dije, ¿por qué? No sé si me furaba un pinche animal así agarrado. Y dije, la chingada. Yo no me voy a sacar el pito entero de ahí.